Hola, te doy la bienvenida a este nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de una pregunta que me hacen frecuentemente y es ¿un diseñador debe dibujar? Bueno, hoy te voy a mostrar algunas ventajas del dibujo y cómo empezar a hacerlo. En primer lugar, quiero que pienses y que te quede claro que dibujar es expresar. Quiero que por un momento pienses en tres personas. Puede ser una amiga, un familiar o alguien del trabajo. Piensa en ellas y hazte esta pregunta. ¿Todas hablan de la misma forma? ¿Todas se comunican o se expresan de la misma forma? Muy seguramente no. Cada cual tiene su forma particular y lo mismo nos va a suceder con el dibujo. Exactamente. Todos tenemos una forma diferente de hacerla. En lo personal pienso que no hay dibujos errados ni dibujos mejores que otros. Simplemente son expresiones de ideas. Si, por ejemplo, te encuentras con alguien en un restaurante y ese alguien te pregunta, oye, ¿sabes dónde queda la lavandería? ¿Tú qué le dirías? Le das algunas señales. Esa es una forma, ¿no? Le puedes decir, no, gira a la derecha, dos cuadras a la izquierda. Otra forma que tienes es tomar una servilleta y un esfero y decirle, mira, vas a ir por esta cuadra dos veces y ahí estás dibujando y estás expresando una idea. Realmente el dibujo es la forma más rápida que tienes para materializar una idea. Por eso yo te lo recomiendo. Siento que para los diseñadores no es algo obligatorio. Sin embargo, te va a dar muchas ventajas y vamos a ver por qué. En diseño de moda, ¿qué dibujamos específicamente? En primer lugar, vamos a dibujar prendas. Podemos hacer diseños planos, que son los dibujos técnicos de cada prenda. Y en estos diseños vamos a especificar cómo es el cuello, cómo es la pechera, cómo son los puños, las mangas de la blusa que estemos haciendo. Pero adicionalmente en diseño de moda vamos también a dibujar figurines de moda. Estos figurines de moda te van a ayudar muchísimo a expresar no solamente cómo es una prenda, sino cómo se ve la prenda en un cuerpo. También vas a poder expresar cómo es la ocasión de uso, quién es el perfil de cliente que va a estar utilizando esta prenda y cómo se ve esa prenda en el cuerpo en otras ocasiones. Porque de pronto el diseño plano es simplemente la prenda, digamos, en plano para que se vea específicamente todos sus detalles. Pero cuando hacemos el figurín podemos decir, bueno, ¿qué pasa si esta chaqueta hoy la remangamos? ¿Qué pasa si le abro un lado a la chaqueta? Y todo eso lo podemos expresar a través del figurín de moda. Pero además de eso, en diseño de moda vamos a encontrar el dibujo en todas partes. Piensa por un momento en el diseño textil. ¿Qué sucede con todos los estampados? Claramente son expresiones de dibujo. Cuando estés haciendo, por ejemplo, accesorios, también vas a tener que dibujar esa idea rápida de lo que quieres. Y recuerda, no estamos hablando de dibujos hiperrealistas, porque ese es el primer error que cometemos. Al pensar en dibujo como que está el miedo y de pronto si te pasa a ti, como no, yo no puedo dibujar o tengo miedo de hacerlo, quiero que te saques esa idea de la cabeza. Hablamos de dibujo como medio para expresar una idea, ¿sí? Eso es lo que debe quedarte fundamentalmente claro. Ahora, hablemos de cuáles son esas ventajas de dibujar. La primera es claramente que te va a permitir plasmar eso que te estás imaginando en un papel rápidamente. Si tú tienes hoy una idea, incluso a mí me pasa de vez en cuando, cuando salgo y de pronto estoy pensando en un proyecto y tengo una idea, no, rápidamente saco mi libreta y la dibujo, porque es la forma más rápida de hacerlo. Adicionalmente, otra de las ventajas es poder comunicar una idea a un cliente o piensa también en un taller, en tu confeccionista, en tu patronista. Recientemente alguien me inscribió por Instagram, ay mira Laura, en una de tus libretas que compré, hoy vino una cliente que no sabía qué vestido ponerse y ella logró expresarlo rápidamente y la cliente se fue contenta con este diseño. Entonces, fíjate que es una estrategia, una manera de expresar tu idea de lo que quieres hacer en tu proyecto. Otra de las ventajas muy importantes es que a través del dibujo puedes explorar otras alternativas en el diseño. Imagina que estás dibujando un pantalón, por ejemplo. Haces tu primer dibujo y luego dices, bueno, yo quiero este pantalón, pero le voy a cambiar la pretina, le voy a cambiar los bolsillos, le voy a cambiar el estampado, le voy a cambiar la tela y todo eso te lo facilita el dibujo muy rápido. No es el único medio de expresión. De hecho, por ejemplo, a mí me gusta mucho colocar tela sobre el maniquí, empezar a experimentar y a ver y a digamos expresar lo que estoy pensando a través de la tela y la tridimensionalidad. Pero el dibujo es la forma más rápida. Entonces, como te digo, no pienses que es algo obligatorio, sino es algo que más bien te va a dar ventaja frente al resto de personas. Algo muy importante también en cuanto a ventajas es que los que dibujamos vamos a tener un sentido mucho más claro de las proporciones del cuerpo y en diseño de moda eso es muy clave. Que tú sepas más o menos cuál es la distancia, cuál es la proporción entre, por ejemplo, los hombros y la cintura y demás, porque eso también te va a facilitar no solamente el diseño, sino el patronaje y la confección. Esto también es muy fundamental. Además de estas ventajas específicas en cuanto al diseño, también hay otras muy importantes que de hecho lo recomiendan muchos psicólogos y personas que hablan del aprendizaje y es el hecho de dibujar te va a permitir estar mucho más concentrado en el resto de las tareas que desempeñes y además es una actividad bastante relajante. No sé si te pasa, puede ser que algunos de ustedes me estén viendo y digan uy pero yo no disfruto dibujar y otros digan uy sí a mí me encanta. Independientemente de tus gustos deberías desarrollar el dibujo como una ventaja que te va a permitir a ti expresarte rápidamente. Esto es clave en diseño. Ahora hablemos, bueno, cómo empezamos a dibujar. Entonces, en primer lugar siempre tenemos que romper las barreras. Yo les digo a mis estudiantes, mira, si tus referentes, es decir, aquellas personas que tú estás mirando de pronto por Instagram y que te gustan sus cuentas, llegan a intimidarte, no los mires más. Simplemente haz un alto en el camino y digo no, ya no voy a mirar estos referentes, más bien voy a empezar yo la práctica del dibujo. Y ese es mi segundo consejo, tienes que tener una libreta de dibujo a partir de hoy. Debes hacerlo, es fundamental que empieces a dibujar. Bueno, ¿y qué vas a dibujar? Las cosas que a ti te gusten. Puede ser que tú digas, bueno, a mí me encanta la flora y la fauna de mi país, pues me voy a poner a investigar y a dibujar la fauna de mi país. O me gustan cierto tipo de plantas, bueno, dibujemos plantas. Me gusta dibujar ojos, caras, dulces, postres, lo que sea. Pero tienes que empezar a ponerlo en práctica, que el dibujo sea para ti un hábito. Tercer consejo, prueba diferentes materiales. Recuerdo un estudiante que en la con la que estábamos aprendiendo a dibujar, al comienzo fueron con lápices y bueno, ella empezó a soltar la mano y demás. Una vez la introduje en la técnica de acuarela, quedó fascinada y más fascinada yo al ver sus obras y al ver su expresión. Esto es clave porque puede ser que tú digas, bueno, a mí me gusta a veces a lápiz, pero de pronto te das cuenta que el acrílico, uy, te sientes maravillosamente haciéndolo. Entonces también tienes que experimentar con otras técnicas. Prueba no solamente lápices, colores, marcadores, sino también pinturas o pasteles, carboncillos, crayolas, bueno, lo que tengas a la mano, pero trata de experimentar con nuevas técnicas. Otro de los consejos si quieres aprender o empezar en el dibujo es calcar. Puedes tener revistas o imágenes y tomar un papel cebolla, un papel pergamino, calcante, como quiera que lo llames y empezar a calcar. Eso también te va a ayudar muchísimo en términos de proporciones, de formas y también afianzará un poco el tema de que tú dibujes. Otra cosa interesante también para ti puede ser dibujar con plantillas. Recuerda que en mi sitio web tenemos muchas plantillas, de hecho te voy a dejar en las tarjetas un enlace a plantillas gratuitas que puedes descargar para empezar a practicar. Ahora también te recomiendo aprende con tutoriales, comienza a ponerlos en práctica. Entonces también tenemos muchos tutoriales, te los voy a dejar acá una lista de reproducción de dibujo de figurines específicamente para que vayas desarrollando esa habilidad. Y algo muy importante, participa en retos de dibujo. ¿Qué son los retos de dibujo? Cuando una o dos o más personas nos ponemos de acuerdo para dibujar cosas cada día. Esto va a despertar el hábito del dibujo en ti y también empieza a despertar mucho tu creatividad. En laurapáez.com también encuentras varios retos de dibujo, pero quiero contarte que la próxima semana vamos a lanzar uno nuevo. ¿Te gustaría? Quiero que de hecho me comentes porque hoy te voy a hacer algunas preguntas y quiero continuar la conversación contigo en los comentarios. Así que si te gustaría un nuevo reto, escríbelo ya en los comentarios. Ahora quiero aprovechar este momento para contarte cuáles son los recursos que desde laurapáez.com hemos creado para ti, para que no solamente aprendas a dibujar, sino que también desarrolles tu creatividad y aprendas diseño de moda. Entonces, el primero son los tutoriales gratuitos. Todas las semanas, todos los miércoles subimos un video nuevo a YouTube y a nuestro sitio web como este, en el que te enseñamos, despejamos dudas y demás para que tú sigas aprendiendo. Lo segundo es que tenemos eventos y clases virtuales y presenciales todos los meses. Algunos son gratuitos y algunos son de pago. Si quieres conocerlos todos, recuerda ir a laurapáez.com diagonal agenda. Allí te vas a enterar de todas las clases virtuales y presenciales y podrás inscribirte a cada una de ellas. Adicionalmente, tenemos nuestra academia virtual. Allí tú vas a poder aprender de temas específicos en diseño de moda y te vas a poder inscribir a estos cursos. Estos cursos son de pago y tienen la particularidad de que me tienes a mí como tu mentora. Yo estaré revisando tus ejercicios y corrigiéndote. Si quieres verlos todos, también puedes ir a laurapáez.com diagonal cursos y allí encontrarás todos los cursos que tenemos para ti. Y para terminar este vídeo quiero hacerte una pregunta muy importante. ¿Te gusta dibujar? ¿Sientes que esto es placentero para ti? Te leo en comentarios. No olvides también suscribirte para aprender más de diseño e ilustración de moda. Nos vemos la próxima semana. Chao.